14 horas del viernes 1 de octubre, aquí en la Cuesta del Ternero. Cambio de guardia del grupo COEV, aquí en la Cuesta del Ternero. Y esta es la respuesta de la gente apostada en el acampe. ¡Sea recuperada! ¡La tierra robada! ¡Sea recuperada! ¡El pueblo Mapuche vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La lucha sigue y sigue! ¡El pueblo Mapuche vive! ¡La lucha sigue y sigue! Allí se escucha el grito de fuerza y unidad de integrantes de comunidades Mapuche, de vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que han venido aquí a la CAMPE, que ya lleva cinco días, desde el lunes a la noche, que está aquí, en este lugar, en Cuesta del Ternero. Cada cuatro horas se produce el recambio del grupo especial de operaciones de rescate COER de la Policía de Río Negro. Esta es la respuesta del gobierno de Arabella Carreras al reclamo territorial del pueblo Mapuche.